familia y nuevamente aquí en sabores mamalicha con otro producto estrella de mis amigos de mamalicha tenemos las sardinas mamalicha las cuales vienen en dos estilos tenemos las sardinas la reina con salsa de tomate y tenemos las sardinas la reina en salsa de tomate picante la cual tiene ese punch que a nosotros nos encanta nuevamente un sabor exclusivo delicioso porque es una tradición en sabor contiene omega 3 es muy muy sano súper naturales y ahora para la cuaresma es un producto espectacular que usted le puede dar a su familia viene en cuatro presentaciones viene la salsa de tomate picante en versión ovalada la sardina salsa de tomate versión ovalada también y la sardina la reina en salsa de tomate picante en dos versiones cilíndricas la de 5 onzas y la de 15 onzas nuevamente mamalicha siempre dándole opciones para darle a su familia recuerde sigan nuestras redes sociales vaya facebook instagram twitter o búsquenos en sabores mamalicha en youtube porque cada semana estamos subiendo nuevos vídeos recuerde mamalicha es una tradición en sabor